¡Hola chicos y chicas! ¡Ranta aquí de nuevo! ¡Madre mía! ¡Uy, espera! Voy a apartar esto. De tanto que no jugaba. Mira a esta niña, qué bien se lo pasa. ¡Hola, Eta! Pues no lo sé, pero vamos. ¿Quién te llamó con ese nombre? Tus padres te odian. Solo hay que... No, no tengas miedo. Den miedo al bullying que te van a hacer en el colegio con las rimas que tienes tu nombre. Vamos para acá. A ver, ¿qué te cuentas? Storm. Estoy buscando un tal Storm. He matado al ciber que ese que estaba al otro lado. ¿Recordáis? Yo hace mucho que no juego, entonces he tenido que ver mi propio vídeo para acordarme. Me cargué al monstruo que había en... O sea, hice el grito del dragón. Un grito del dragón. Liberé a la gente que estaba allí. Y entonces me puse... Me puse a pelearme con una especie de Zoyberg. Que se llama pez. Que es un pez, vamos. Ponía... Cuando le intenté sacar me ponía... Eres un pez, no sé qué. ¡Hola! El aire ha cambiado. Has prevalecido. Puedo ser... Puedo ser... Así es. Has demostrado tu compromiso con los Skull. Y de igual modo los Skull serán tus aliados. Si has liberado la piedra ventosa y roto las cadenas de mi gente, quizá podrías hacer lo mismo por el resto de Scholstein. Dudo que esto detenga por completo lo que sea que esté haciendo Mirak. Pero puede que le haga ir más lento. No puedo ayudarte con eso. Aquí nadie puede. Necesitarás los conocimientos que el propio Mirak adquirió. Tendrás que averiguar más sobre ese libro negro. Mirak tenía esto. No parece algo propio del culto del dragón. Es algo siniestro, antinatural. Yo no quiero tener nada que ver con eso. Pero hay un hechicero elfo oscuro llamado Nel. Acudió a nosotros hace algún tiempo, preguntando sobre los libros negros. Creo que sabía mucho de ellos. Tal vez demasiado. Búscalo al sur. Pero sé prudente, sangre de dragón. Ahí se está cociendo algo. Ok. Que la oscuridad no te alcance jamás. Alguien dijo que era este el que holisqueaba. Yo... F***. Bien, no me des estos sustos, cariño. No se han de robar todo esto. ¿Esto me da algún poder? No. Solo me da las gracias. Supongo que así me está viendo alguien. No me está viendo nadie. Pues yo... Y lo demás no lo voy a coger porque si no ganamos mucho peso. Que luego os cabreáis. Ok. Miramos el mapa. Vamos a ir a estos sitios. Primero acá. Que no hemos estado, ¿no? Ah, que primero tenemos que ir a hacer eso. Ah, yo quería destruir primero las torres esas. Enfretarme más aquí. Y esto. Desactivo. A ver, ¿dónde están las torres esas? Luego hablamos con quien sea aquella que hablar. Antes quiero repartir un poco de hostias. Pues vamos para allá. Esa es esta por aquí. Ok. A ver si llegamos. Por cierto, estoy pensando una cosa. Yo me he dado cuenta. Llevo un tiempo dándome cuenta de ello, pero... Es un problema que le veo difícil de solucionar. Ahora mismo os lo cuento. Voy a mirar el mapa. A ver si estoy haciendo... Bueno. Quizá llegaremos. No lo sé. Estoy oyendo algo. ¿Troll? ¿Trollcito? Ah, si estás aquí bonito. Oye, ¿pero no te molesta el fuego a ti? Ah, sí. Sí te molesta el fuego. Solo que has tenido suerte. Toma, en toda la frente. Mira, en el ojo, ¿eh? ¿Habéis visto? Fatality. No sale tron. Venga, te lo voy a coger. Solo porque... Te he hecho un fatality demasiado bueno como para no cogerte las cosas. Me he estado dando cuenta de una cosa. Que nosotros... Bueno, en general. No solo somos nosotros. La gente cuando ve vídeos largos. De más de 20 minutos. A partir de los 15 minutos empieza a perder interés. Y cae muy rápido. El tiempo de... De... Perdonad. Que cae muy rápido. El número de... De visitantes de los vídeos. Y eso siempre me ha parecido curioso. Quizás es que la gente no... No aguanta tanto tiempo estando... Hola, chicos. ¿Quiénes sois vosotros? Hola. Vale. Hostia. Tres y tres, seis. Los siete enanitos. Ramputín y los siete enanitos. Sé que eran seis, pero... Bueno. ¿A dónde cojones están muriendo? Dormilón, ¿dónde me llevas? Ah, mira. Ahí está el rey. Melifaca. Tú, Kaba. Tú, sé, irme. Hola. Tú fuerte. Ayuda, tribu. Tú, tú fuerte. Ayuda, tribu. Nosotros, familia. Nosotros fuerte. Tú más fuerte. Légamo, corre. Légamo, corre. Bestia, trofeo. Corre. Tribu tonta. Espanta. Légamo, miedo. Tú trae. Él sigue. Sigue. Légamo, bestia, trofeo. Tú encuentras. Él sigue. Légamo gusta carne. Da carne. Él sigue. Tú vas. Perfecto. Ve. Busca Légamo. Tribu vivir en todas partes. Todo el mundo dentro de Granagua. Fuego caliente. Bebida que marea fría. Tribu feliz. Fuck yeah. Los enanitos les gusta... Les gusta estar calentitos y tomar cerveza. Hombre, es normal, la verdad. Interesante. Muy interesante. Boba Fett y pensaba que yo... Pensaba yo que tú ibas a ser lo más raro que me iba a encontrar aquí. Bueno, ya nos ocuparemos de... Los siete enanitos y su perrito perdido... En otro momento, ¿vale chicos? Primero vamos a destruir estas cosas. Os estaba comentando lo de los quince minutitos de los vídeos. Que he visto que... Como que los quince minutos sería el tiempo perfecto para la gente. Para que se animase... A ver los vídeos y no se cansarse. Entonces, por ejemplo, he visto... Pienso yo, en cosas como Skyrim no vale. Porque solo yendo de un lugar a otro... Ya tardas un buen rato. Entonces... Ah, mira, es un... Es un volcán. Entonces no se... Ah, osito. ¡Pum! No se decide. Toma. Pelotazo que le ha dado. Aquí mi amigo. Bien. Flechas de dragón recuperadas. Solo tenemos 341 todavía por usar. Por ejemplo, en Skyrim no vale. En Skyrim siempre tendrían que ser vídeos largos, en mi opinión. Pero luego a veces he pensado en otros juegos... ¿Qué es esto? Saltador de cenizas. Un bicho. ¡Ay! ¡Para allá! ¡Ah, sí! ¡Es malo! ¿Qué me ha hecho? Marchitamiento. Buscar salt... Vamos a coger la carne esta. Jaleda, saltador. ¡Qué cosas! Vamos a mirar qué es lo... Entonces había pensado a lo mejor en otros juegos... Eh... Hacer eso... No sería tan mala idea. El daño con armas a una o dos manos se reduce un 15%. Vamos a tomarnos una poción. Y antes de que os cabreaseis diciendo... Joder, es que vídeos de 15 minutos son muy cortos. Subiríais mucho menos. O sea, en vez de subir... Eh... Por ejemplo... Ya sé que... Vamos a decir... Vamos a decir... Science Row. Que en el Science Row 4... Que al final no lo he subido porque... Como me bloquearon la vez anterior... Eh... Science Row 4. Y... Indicados, por ejemplo... En el mismo... Subir... O sea... De esos dos vídeos de 15 minutos cada... Día... En un solo día. En vez de... O sea... Subo media hora, pero... Un vídeo de 15 minutos de Science Row... Y un vídeo de 15 minutos... ¿Quién es ese? Este es malo, ¿no? Sí, es malo. ¡Uy! Mira cómo huye. Mira cómo huye. ¡Eh! ¡Uy! ¡Es cabrón! ¡Uy! Cómo esquiva, eh. Es que creo que el fuego... No le hace nada. ¡Uy! 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 O sea, en vez de subir media hora de un vídeo... Subir 15 minutos de... De dos vídeos... O sea, subir dos vídeos de 15 minutos. No sé... ¿Qué opináis vosotros, chicos? Y cuando el mundo pega... A ver... Quiero ver al... Si sale... Soy verde de nuevo. Aquí está otra vez. ¡Pong! 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 ¡Y! ¡Bum! ¡Perfecto! ¿Qué tal vas, tío? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Buah, terrería sublime. Bueno, me dan bastante pasta. Y oro. Es que... Pensé que era como un pez... Para empezar, porque tiene que... ¿He oído un malo? Ah, mira. Aquí ha muerto alguien. Pobrecita. Vamos a quitarle el oro. Ok, Boba Fett, pero... Tendrás que esperar, porque todavía... Ya tenemos muchas cosas que hacer aquí, tío. Aquí hay otro. A tomar por culo. O sea... En vez de ir a por el... Me he ido a este. Madre mía. Me he ido a todo... Ah, es que claro. Me han despistado los siete enanitos. Pues eso. En vez de subir un vídeo de media hora al día... A lo mejor dos vídeos de quince minutos cada uno. ¿Os gustaría? ¿No os gustaría? ¿Qué opináis? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? O sea, en principio... Ahora no lo haríamos ahora mismo. No lo haría el día siguiente. Pero... Me gustaría saber vuestra opinión. ¿Sabéis que los vídeos aquí en... En Skyrim es como... Donde más me confieso. Porque son los que más llevo con... Más llevo hechos. Más... Estoy como... Tenemos más confianza a todos. No sé. Yo os conozco a la mayoría que me escribís. Os veo el nombre y digo... Ah, mira. Tú me has escrito un huevo de veces. Mira, este es nuevo tal. A ver... Además era... Es que qué gachón dos los del juego de Skyrim. Los enanitos estos además eran azules como los pitufos. Hay que ser vacilones, ¿eh? Casi podríamos ver... ¿Qué he oído? He oído a alguien diciendo... No sé qué. No sé cuántos. Ah, mira. Ahí hay un malo. Yo no veo. Ah, mira. Ahí está. Uy. Uy, qué malo es. Casi tan malo como yo. ¡Pum! En toda la frente. ¡Uy! Qué suerte he tenido. Ay, que no veo nada. ¡Pum! Headshot. ¿El explorador Rieki? Ah, mira. Los pobres... Ah, los pobres enanitos les tienen controlados. Bueno. A ver. A ver qué tal sois como peleadores, enanitos. Porque... Bobbuffet se ha quedado por el camino. ¿Dónde está el bicho? ¿Hola? Es invisible. Ah, mira. Estoy arriba. Está aquí arriba, chicos. Está aquí arriba. Y cabreado, además. Toma en toda la frente. Toma en toda la frente. Apenas lo he notado. ¡Pum! Y... ¡Pum! ¡Ay, qué daño! ¡Fatality! ¡Fatality! ¡Uy! ¿Lo veis? Huevitos de peces. No está mal. Vale. También lo vamos a coger. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Que os haya liberado, ¿eh? No os quejaréis. Y nos queda uno que está aquí. ¿Cuál es lo más cercano? Uf. Esto quizás. O esto... Vamos desde aquí. Desde la cabaña abandonada. Voy a mirar una cosa. ¿Habilidades? Cuando una habilidad llega a 100, puedes volverla legendaria. ¿Yo tengo alguna en 100? Herrería la tengo en 100. ¿Cómo la vuelvo legendaria? Porque lo que no quiero es tener que... No sé. No sé bien, chicos. A ver si alguno de vosotros sabe exactamente cómo se vuelve la habilidad legendaria. Y qué es lo que... La ventaja que me daría. Para intentar hacer herrería legendaria. Es lo único que tengo a 100. Continuamos por aquí. Tan 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 tan. Dun dun dun. Oye. Me quedé. Enganchado. Aquí. Vamos para allá. Vamos para allá. Venga. Venga. Tenemos que aquí... Push it to the limits. No, 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 no. No me llega la voz. Entre que no me oigo... Entre que no me oigo mi voz no puede bajar esos agudos... Estoy jodido. Podría cantarlo en grave, sí. Push it to the limits. Ahora incluso podría coger... Ah, no. Mira, mira. Oh, ya hay... ¿Habéis visto a Boba Fett como está entrando? Entra a matar, macho. Creo que es Boba Fett, ¿no? Aquí trabajamos tú. Ah, no, no era Boba Fett, era un tío paseante. Pum. Pum, en toda la frente. No te caigas, no te caigas, no te caigas. Sí, bajo ahí yo creo que no voy a poder subir y me voy a arrepentir. Jale, después de matar. Ha sido este tío, ¿eh? Que luego podré editar mi voz y ponerla más grave y que es... No, no lo voy a hacer porque si no... Si no vais a pensar... Este tío está como una puta cabra. ¿Y esto no me ayuda? Pum. 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 ¡Ay! Me fallé. Pum, en toda la frente. Conme flecha, cabrón. Y después tengo más flechas y acabo de ver un dragón. Pum. Espérate. Me está atacando este y me está atacando al dragón a la vez. Curación vigorosa. Curación vigorosa. Y curación vigorosa. ¿Qué cojones? Pum. Pum. Pero bueno, pero bueno, por Dios. A ver si... Ya la ha matado, vale. Perfecto. Espérate, dragoncito. Que te voy a tener que... Dar un 1 o 2 de esos que... Tanto nos gustan. Pum, 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 pum. A lo mejor... Por cierto, alguien me comentó que... A lo mejor preferiría que lo subiese a difícil. Para que me costase un poquito más. Ahora que estoy siendo tan auténticamente humbadas. Y que no me tiembla el pulso ni enfrentándome a un dragón. Aunque me ha quitado toda la vida, ¿eh? Si no voy a estar atento. No sé, chicos. Eso también os lo dejo a vuestra decisión. Hijo puta. Creía que iba a ser... Cabrón. No lo había visto. Hijo puta. Hijo puta. Me ha robado el alma del dragón. ¿Y tú qué estás haciendo, tío? Mientras Boba Fett. Siendo un hijo puta. Escondido. Escondido como una rata. Qué cabrón. Bueno, vamos a mirar el mapa. Ah, no. Antes... Espérate. Primero vamos a seleccionar la misión. No lo hago desde el mapa porque muchas veces no funciona bien. Ah, nos falta una. Falta una piedra aquí. Mapa. Ah, mira. Si esta podemos ir... Además esta podemos ir volando. Nadie por aquí, nadie por acá. Hola, ¿qué te cuentas? Está cada vez más cerca. Nos tenemos que equipar... Someter voluntad, creo que era. Vamos a comprobar si era someter voluntad. No hay ningún malo por aquí, ¿no? Vale. O sea, que hemos un malo. Venga, Zoiberg. Que tengo ganas de pelear contigo, espadazos. Aquí estás. Pum, pum, pum. Pum. Pum, pum, pum. Pum. Dos golpes, ¿eh? Resistencia escarcha. Vale. Sí, señor. ¿Otro por aquí? ¿Este? Pero bueno, ¿qué hace esto aquí, bonito? Ay. Pum, pum, pum. Ya está. ¿Ha salido del agua? Estos bichos salen... Qué asco. Viven bajo el agua. Bueno, la verdad es que tenían toda la pinta de vivir bajo el agua. Ay. Te voy a lanzar al agua de nuevo. Ven, gordito. Ay. No me dejan. Bueno, tampoco quería. Qué coño. ¿Cómo que tampoco quería? Quítate de ahí, Boba Fett. Quítate de ahí, Boba Fett. Si no te quitas de ahí, te vas a ir al agua con él. Vale. Bien hecho. Has hecho bien. Pues... Roda. Qué hijo de puta. Cómo pesa el gordo. Cabrón. Bueno. Misión completada. Dale a Legamo un poco de carne. Ah, sí. Teníamos que hacer eso por los... Para los amigos. Tenemos carne de bicho, sí. Objetos. Ah, 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 ah. Hasta aquí. Ok. Deor, debes calmarte. Seguro que Valdor se ha ido por un buen motivo. Algo va mal, Fanari. Lo siento en los huesos y lo vuelo en el aire. En cuanto quieras ir a Skyrim, se lo voy contigo. No te preocupes por nada, Deor. Tienes la cabeza llena de ganas antes de cumplir los 40 inviernos, ¿o qué? Me duele en el corazón que no me creas, Fanari. Valdor podría estar en peligro y tú no vas a hacer nada. Sí, sí. Vale. Hay alguien en peligro, pero nosotros estamos buscando la mascota de los siete enanitos. Que vacilones los de Skyrim que les han puesto a los enanitos azules con los pitufos, os estaba comentando antes. Mira un bichito. Por si acaso necesitamos carne de conejo. Además, ese conejo tampoco se merecía vivir, porque no era el más listo de todos. Es para allá, ¿no? Porque por aquí no es. Ok. Me he equivocado de dirección, pero... Bueno, no me he equivocado de dirección. En realidad, yo sabía que ahí iba a haber un conejo y entonces por eso lo he hecho. En realidad, eh, chicos. Penséis otra cosa nunca. Por aquí. Por aquí, quizás. Por aquí, quizás. Al otro lado de esta increíblemente gigante montaña. No es tan increíblemente gigante, por lo que parece. Solo enorme. Solo enorme. Bueno. Por aquí. Ven aquí, ratita. Ven aquí, ratita. No me acuerdo cómo lo hacía. Lo imitaba mucho. Es curioso a veces los imitadores. O sea, a ver, pensadlo un momentito. Buena fuente. Estaba imitando... Mira, ahí está el bicho. Estaba imitando al doblador. O sea, no está... Tengo algo para ti. Oh, para estar con el conejo de crudo. Genial. ¿Me sigues? ¿Me puedo montar en ti? ¡Oh, me sigue! ¡Uh! Pumba, vamos. ¡Vacuna matata! Pumba me sigue a mí. ¡Vacuna matata! Creo que es por aquí. Ningún problema. Cuando salto... Aquí. Otra vez rimando. Con la misma palabra. Soy como los raperos modernos. Que ya es aceptable rimar la misma palabra dos veces seguidas. ¡Oh! Lo he dicho. Oh, Dios mío. Qué fuerte. Qué malo soy. Le he dicho la verdad. Que los raperos de hoy en día muchas veces utilizan las mismas palabras para hacer las rimas. No los españoles, ¿eh? Me refiero a los americanos que se han puesto ahora tan de modilla. ¡Hola, chicos! Lo tengo que llevar para aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ah, mira. Tienes que venir por aquí. Cerdito. Ven aquí, Pumba. ¡Uy! ¿Vendrás aquí, Pumba? Sí, sí. Ya está viniendo. Sabe cuál es su hogar. Espero que no se lo coman. Pobre tío. ¡Ay! Pero... ¡Ay, gorrinito! A ver, ¿qué te cuentas? Légamo de... Tribu no tiene hierba roja. Necesita para danza de habla con Dios. Tú traes hierba roja. Nosotros danza. Toma esto. Ve y coge dos manos. Hierba roja. Tribu no tiene hierba roja. Hostia. Tenemos que encontrar los rascabuchis sí o sí. ¿Imaginaos todos estos enanos bailando? Con Pumba entre medias. Esto va a ser la hostia. Tribu no tiene hierba. Vamos a mirar. Eh... El único problema es que los rascabuchis estos... Vamos a mirar primero los objetos. Porque creo que me ha dado uno. A ver... Eh... Ingredientes... Aquí. Los rascabuchis 5. Ok. Como no se ven así... O sea, como no me los marcan en el mapa... Voy a hacer alguna otra misión... Y la... Y los buscamos por el camino. Pero debe ser guapísimo ver a estos canijos bailando. A ver... La senda del conocimiento. Busca las páginas. Recoge sangre. Ah, eso era por el camino. Vale, por la senda del conocimiento. Ah, y también teníamos que encontrar a no sé quién. Bueno, da igual. Mapa. Bueno, chicos. Vamos para allá. Y cuando lleguemos ya lo dejaremos. Oye, no me he fijado en esta set. Madre mía. Parece esto Minecraft. Qué hermosotas. Mira, hoy para taparte el sol. Uy, qué gustito. Molaría que existiesen setas así de grandes, ¿eh? Pero su estructura no mantendría el peso. Ah, mira. ¿Qué haces aquí afuera? ¿No se supone que estabas en la torre ayudando al maestro Neloth? ¿Por qué no funciona esta invocación? Si tanto te interesa, estoy intentando conseguir que el hechizo del guardián de ceniza funcione. Y ahora deja que me concentre. Ya he pasado tiempo suficiente en Solstine como para toda una vida. Además, ¿tú no deberías estar ocupándote de los daños de la torre? El maestro Neloth le ha encargado a Línea reparar la torre. ¿Por qué no estás haciendo esto en el laboratorio donde sería más seguro para todos? El... El laboratorio es demasiado pequeño. Además, necesito el suelo de cenizas. El maestro Neloth sabe lo que estoy haciendo. Aunque no hace falta preocuparse por él. Está muy ocupado en este momento. ¿Quién? ¿Quién será tu responsabilidad? Antes, permíteme que vuelva a de él. ¿Te has fijado que todas estas pibas tienen una cara de mala hostia? No sé, pero tienes una cara de zorra malvada que no puedes con ella. Telmithrin es el hogar del maestro Neloth. Tal vez hayas oído hablar de él. Es un célebre hechicero Telvani. En Morrowind los Telvani construyen edificios con esporas fúngicas especiales. El maestro Neloth construyó uno aquí para usarlo de morada. No me preguntes cómo. No, Talvas es su aprendiz. Yo administro la finca y las tareas cotidianas de Telmithrin. De acuerdo. ¿Presaje es su casa? ¿Este, esta? ¿Hay muchas? Ah, no. Es ahí atrás. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me he quedado atrapado! ¡No! ¡No! ¿Se me agacho? ¡No! ¡No! El campeón. Ah, mira, por aquí es el caminito. Campeón al gilipollas. Gana Rant. ¡Qué asco! Seguro que huele fatal dentro de esta casa. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Oye! ¿Boa Fett? ¿Ah? ¡No lo puedo creer! ¡Me acaba de matar Boa Fett! ¡Me acaba de matar Boa Fett, chicos! Bueno, yo creo que este es el momento perfecto para dejarlo. Con esta traición. ¡Hija de puta! Chicos, no olvidéis darle a Me Gusta a Favoritos. Saludos del G40. Rant. ¡Fuera! ¡Fuera!